Desde estos acuerdos hay un montón de implicancias, detalles, un montón de temas para tener en cuenta. Sí, Telma Luzani está con nosotros para analizar este tema clave. Telma, desde 2012 se viene trabajando, sabemos que no es fácil un proceso para poner fin a un conflicto armado que lleva más de medio siglo. ¿Cómo calificarías este momento? De gran importancia, justamente por lo que vos decís, a veces uno tiene poca conciencia de lo que significa estar casi 60 años en guerra como está Colombia. Yo creo que es uno de los hechos más importantes de la historia de América del Sur, esta negociación de paz que se encontró sorpresivamente frustrada desde el lunes por la causa de este general que fue secuestrado junto con otras dos personas y los dos soldados. Es el más alto cargo hasta ahora secuestrado, él era un comando estratégico para combatir las FARC en tierra, ríos y aire. Hay de todas maneras algo confuso en torno a esto porque el general estaba de civil, no había tomado todas las precauciones del caso porque cuando se desplaza un alto cargo militar tiene que ir otro comando que lo acompaña y fue sin, digamos, por un río con un bote que pidió prestado a una zona donde está el frente 34 de la FARC, es decir, era un poco ponerse en las manos de la FARC esta actitud. ¿Qué pasó? El presidente Santos pidió que se averigüe porque es algo bastante confuso. De todas maneras la buena noticia es que acordaron lo que muestra una muy buena voluntad para seguir adelante con este proceso que como decís Lourdes lleva dos años, que llegaron a puntos muy importantes como el tema de la tierra, decidir cómo va a ser el acceso a la tierra, decidir cómo va a ser la guerrilla para integrarse políticamente una vez que entregue las armas y cómo va a ser la lucha con el narcotráfico. Queda de ahora en adelante temas igualmente importantes como el tema de las víctimas, los familiares, cómo rezarse esa situación, cómo se compone los exiliados, enorme cantidad de exiliados y también el tema de cómo se garantiza que todos esos puntos acordados se van a cumplir. Se habla de un referéndum donde todos los colombianos deberían aprobar o aceptar esto porque debería, porque por supuesto tiene que ser un acuerdo común de todo un país dividido, como vos decís, casi seis décadas. Telma, hablabas de las víctimas, ¿no? Y tenemos que dar un número que hay que repetirlo para no perder de vista, seis millones y medio de víctimas entre desplazados, gente que lo perdió todo, entre ellos hay 200 mil muertos en todas estas seis décadas. ¿Por qué es importante para América Latina que Colombia llegue a un momento de paz? Bueno, por un lado porque obviamente una zona de guerra en un territorio que se autodenomina zona de paz y desnuclearizado es siempre un conflicto. Además, como sabemos, tanto el tema de Colombia que permitió el llamado Plan Colombia, ha permitido la presencia de militares extranjeros, como el caso de Estados Unidos, de bases militares, de entrenamiento, es decir, todos factores que lejos de llevarnos hacia la paz y hacia el desarrollo, nos lleva hacia la parálisis y hacia la militarización. Un acuerdo de paz, recordemos que fue Hugo Chávez justamente el que más impulsó este acuerdo, llevaría una nueva recomposición entre los países vecinos, como el caso de Venezuela, pero en toda América del Sur. Para la Laguna Sur es muy importante, de hecho, el secretario general Ernesto Samper habló y dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible porque este acuerdo de paz sigue adelante. Telma, esperemos, más detalles seguramente el sábado en Visión 7 Internacional, esperemos que ya con novedades, ojalá que la liberación se dé y que retone. Buenísimo, Telma, Visión 7 Internacional el sábado. ¡Gracias!